Creo que tuvimos unas ocasiones de gol Me ganaron a Miguel Pablo El gol anulado Y Alianza creo que no tuvo ninguna Entonces por ocasiones de gol Creo que merecimos haber ganado ¿Tú crees que con lo que dijo Alianza durante la semana Que trataban de recuperarse ellos Lidaron el cero más que ustedes? La verdad que no sé que se habló durante la semana La diferencia Pero Creo que al final con 10 hombres Creo que todo el partido cambia Porque estaba más adelante del parejo Y después ya se tiraron atrás Y trataban de buscar el papel del partido Pero hasta cuando estábamos nosotros Contrarnos fue un partido Parejo o trabado Porque una cosa es diferente a la otra Ah bueno Esos partidos yo creo que los dos equipos Ninguno quería perder ese partido Y bueno Por esa parte se ha trabado también Pero creo que Al final Creo que al final Más allá de que el primer tiempo Fue Fue Parejo Creo que al final Fue 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 Seguro ¿Y Ricardo Lo que no se puede manejar la diferencia en la etapa complementaria? Se tiraron atrás, trataron de aguantarlos y bueno, y se reflejaron muy bien. Y eso, bueno, no supimos aprovecharlo, y la volver más. Bueno, es complicado, ¿no? Como te digo, se reflejaron bien y se hacía más difícil. ¿Luchos premios para la Alianza, pero por lo que se dieron en el periodo de todos temprano? Por las ocasiones de gol, creo que merecimos haber ganado. Es simple, ¿no? Ellos se lo hicieron las cosas bien a la hora que tuvieron que defenderlo y bueno, ya está.